Mira esto. Tevez indica la posible marcha de un jugador clave. Hola, Rojos. ¿Cómo están? Carlos Tevez, mirando hacia el futuro, mueve las piezas en el tablero para la reconstrucción del plantel en 2024. Recientemente, una polémica decisión de Tevez despertó intensas discusiones, la exitosa venta de Tomás Pouso o Agodoy Cruz. Esto no solo indica cambios radicales, sino que también sugiere que otros nombres emblemáticos podrían seguir el mismo camino. Si sos nuevo, suscríbete al canal. Martín Cauteruxio, por ejemplo, enfrenta un destino incierto. El delantero, recuperado de un cuadro de salmonelosis, no parece haberse ganado la confianza de Tevez y está en la mira de Quilmes, dispuesto a pelear por el ascenso en 2024. Si bien Cauteruxio llegó en 2023 y se lució con 12 goles en el año, su contrato por dos años se extiende hasta fines de 2024. Pero, ¿se quedará? Tevez parece señalar una posible salida, siguiendo los pasos de Pouso. Independiente se enfrenta a cambios drásticos. ¿Qué opinas del futuro del Rojo? ¿Será Martín Cauteruxio el próximo en irse? Seguí atento a más novedades. Y además Independiente busca un nuevo socio para Canelo, Tevez exige refuerzos. Carlos Tevez, descontento con la plantilla actual, pide un nuevo compañero para el habilidoso delantero Alexis Canelo. A pesar del revés sufrido en Sudamérica, Independiente logró salvarse del descenso y ya piensa en 2024. Tevez ha dejado claro que su renovación depende de las acciones del club en el mercado de fichajes, especialmente de las del presidente Néstor Grindetti. El astro argentino ha expresado su deseo de ver a Matías Suárez, actualmente en River Plate, como el compañero ideal para Canelo. Suárez está a punto de dejar River e Independiente quiere hacerse con su fichaje. El club compite con Belgrano para hacerse con el delantero, un fichaje que satisface directamente los deseos de Tevez. ¿Te gusta el vídeo? Deja un like, ayuda al canal y nos motiva a traerte noticias todos los días. Sin embargo, la carrera por el jugador no será fácil, ya que Independiente enfrenta una fuerte competencia de San Lorenzo y Belgrano para hacerse con los servicios de Suárez. El club deberá actuar con rapidez para concretar esta importante transferencia. Independiente se ha comprometido a satisfacer las demandas de Tevez y a reforzar la plantilla para la próxima temporada. La gran pregunta ahora es, ¿quién será el compañero de Alexis Canelo para Carlos Tevez? Hasta la próxima. Vamos rojos.